Buenas noches, muchachos, maestros. Hola. No, pero no está tan bien. No, según yo, allí va a dar vuelta para abajo. Qué bueno, el amor. Es contento, se van. Ah. Es contento, se van. Hay que pagar la mamá y el papá. Sí, porque hay para más alineación. Ay, yo ya no aguento la hambre. Mi amor, te quieres casar conmigo, bebé. Aquí están las flores. La hambre. ¿A dónde lo dirigimos ahorita? Ahí, a donde el parque de cabañas, gente. Eso. Ay, pero hoy está diferente, mi. Vaya, está de futuro, tú esperando. No, 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 no. Aquí se puede volver, después vamos allá. ¿Qué está tu futuro? Vaya, tú puedes. Te está esperando con las flores amarillas. Vaya, gente. Uuuuuh. Wow. Este es mi tío, ¿qué puede ser? Este es un mirador. Espectacular vista. Y es que anda decepcionado, aquí se puede tirar. Juega, mañana. Si aquí te dice la novia, ya no te quiero. Aquí está el destino. Pero no, vaya abajo, vaya acá yo. No, pues sí, él ya dijo, sí. Ah, a platicar. Juega. Ey, y el pedacito que me iba a dar. No, un pedacito. Cómale otro pedacito, es que casi no me gusta mucho, yo solo quiero probarla. Ay, pero ¿se va a enamorar de mí? No importa. Va. Bueno, sí importa, pero. No, ahí de la... Ay, agárrala toda. Ya ya comí. Comasela toda, ya la agarro. Comasela toda. Sí, comasela. Aquí las chicas van a comer porque andamos, vamos a pasar la enchilada, aquí las papas que aquí las tenemos. Todas las bichas. Nombre. Ajá, Fátima, solita, solita para la calorcita. Porque está haciendo demasiada calor. Ajá, bueno. Aquí se viene a divertir usted todas las tardes, maestro. ¿Verdad que es bien bonito acá? Sí, hombre. Aquí estas chicas aquí vienen. También a divertirse. Un perreíto sexy. Agárase un perreíto sexy ahí, pues. Espera, que estoy ensayando para... Para... Flor, usted agárase un perreíto sexy, Flor. Aquí ve. No, si ella baila. Ella no baila. Sí, vio el perre. No, que es calambre que le dio en la pata. Vaya, güey. No, ella no baila. Vaya, pues. Ponganse ahí, va. Ella no le gusta. Flor, miren. Otra vez. Miren, amigos suscriptores. Qué lindo está aquí este paisaje. Sí, una papa por una enchilada. Sí, está bien. La vida es comer, amigos suscriptores. Aquí miren. Comer y beber. ¿Cómo están las enchiladas? Están buenas. Las enchiladas están... Riquísimas. Las papas. Están buenas. Aquí es bueno que vengan gente con el amante, con la novia. Con la esposa. Con la esposa. Más que todo con el amante, porque es la que mataca. También puede venir la mujer con el amante, lechero, caramelo. No, nada, nada. Yo estoy vendiendo a los hombres. No, pues que ustedes, solo los hombres nos tiran. Ustedes estaban arreglando esto. Estaban en los calles. ¿Con quién vino usted? Con mi peluchito. Ay, no. Entonces anda usted con su peluchito. ¿Y cuál es el peluchito? El esposo. El futuro esposo. Porque se van a casar en diciembre, ¿verdad? Si quieren ser padrinos de boda, se pueden inscribir, ¿verdad? No, hombre, si es que yo se diga más. Patel, ¿qué más? Zapatos, hilos, tangas. ¿El hilo cuánto vale? Es barato, unos 50. Bueno, eso le voy a llevar yo. ¿Cuánto tiene la Mari? A dos dólares. Dos dólares. Tres por cinco. Uno para cada noche. Uno para tres noches me va a pagar. ¿Cómo van a durar tres noches, no más, pa? Cuando se vayan de lunes, miel. De siete días se dejan. Aquí nos tomamos un poco. ¿De ahí arriba? Está bonito. Ya vamos a ir a darles un vueltín ahí para allá. Los recuerdos que quedan. ¿Recuerdos que quedan? ¿Cuáles recuerdos, corta? Los recuerdos. ¿Maestro, no quieres una enchilada? Ok, bueno, está bien. Yo recuerdo que no venía uno con el novio, así. Pero a ella le gusta bailar, pero no hay cámara. ¿Cómo que no hay cámara? Tres hay aquí por falta de una. Baila ya acá. Quiere una fiesta a nosotros. Flordita, ten cuidado, no la vaya a ir por un hoyito de eso. No, no, en una fiesta. Te va a ir como piscucha, caer allá. No, no lo permite. No lo permite. Sensual, Jessica, hágalo de vuelta. No me voy a parar en cuidado ahí. Usted es el hombre. Ahí hay uno, me lo he contado. Pero no era en este clavo que le está. No, no, no lo sumió, bebé. Tampoco un día y tanto se le dice. Tampoco un día. Tampoco un día, a la metillita. Como les decía, a aquel visto loquito. Ay loco que anda allá Se miraba un bomba y la rinja y andábamos en la fiesta Se andaba un hombre Supongamos que este es el hombre Y el hombre le decía así Venía él y como no Le agarraba el puro y iba bailando Y le dijeron Y nosotros no bailamos por estar viendo Es un chamaco de palitos creo Le dijeron el toro muco o la vaca Nunca no se como chingado Hay alguien ahí Ah ok Ya vamos a ir a checar este lugar Que yo quiero pedir a conocer Ya bailaba en fiesta Baila fue Baila fue En fiesta Y yo con chilejo en el video Mori Baile No baila No baila usted Dale dale Así ve Pegándole en la nalgada Sí me va a ver aquel yo mío Que desorden de esa Jessica va a decir Ay que desorden de mi futura esposa va a decir Mire Pero le va a valer rato porque sabe lo que va a perder No pero él sabe No por eso claro que sabe Sabe que el tipo de mujer tiene Por eso Bromita puedo hacer pero con todo el respeto uno lo haga mismo Ah we we es que se nota ahí el relajo No se puede confundir uno Verdad muchachas Y usted ya ha bailado Fátima No puedo No puede Callate Tú te callas Sí mi amiga no va a estar hablando Ah pues le gusta la gasolina Sí hombre No le pongo a la marrilla Y mira le baila Martillazo Prr 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 Jackie como le hacía allá Cuando andaba bailando aquel No yo ese día andaba aquí esa Y se le decía Guau yo la estuve viendo un buen rato Claro No hombre yo Ese día ¿Solo viento? ¿Se quedó solo viendo? No pues yo no me quedo de otra Nomás que estar ahí agarrado al nylon Al lado de afuera Por no pagar Más que andaba a 3 dólares Y no quise entrar Porque por no gastarlo No Si usted o no estaba aquí Teniendo un chiquito Se ha motivado Dígale Dígale Se fue Muchachos Dígale Muchachos Dígale La muchachos La muchachos Y le presta la motillo Dígale Que se venga Que la muchacha Quiera salir aquí En la motillo Ey que hermosa tarde Verdad chicas Miren está bien bonita Porque no hay sol Está bien Fresquito No hay lluvia Aquí Este tronco Esa Esa fensa Está bien Está bien Como les quiero decir Bien floja Que al recostarse Un día de este Se va a ir cualquier Miren Y el que se caiga Allá abajo Del suelo Del suelo No va a pasar A ver ¿De qué está Con el suelo No va a pasar El que se caiga Del suelo No pasa Sí pero Para el hospital Sí o para el cementerio Solo va a rebotar Nomás A caer A la misma A la lata Mira Oí Oí ¿Qué? Oí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices De malo Gloria Hola Y aquí ¿Por qué tan quietita? ¿Qué está comiendo? ¿Qué? ¿Está aquí? Ay, llaman uno Puta Yo ya al rato Les pedí No me quisieron dar Dame este Un dólar Va a querer Va a chupar Estaba chupado Mira, mira, mira Ya lo habían chupado Con razón Está simple ¿Cómo se estaba moviendo No había hombre? No, hombre No, hombre Póngase de vuelta Ahí esa pose Póngase de vuelta Yo no soy así Yo soy humilde No, hombre Si bailar Es humildad Humilde soy yo Ay, pobrecita Con los cachitos ¿Pero usted es humilde Con doble cacho? ¡Qué limpio cacho! ¿Quién ya lo está sacando? Amiga, defendete Amiga Dígalo 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 ¿Por qué no te defendes Amiga? No sé con quién se unes Voy a sacar los trapitos al sol No, no, no Calma el nervio Calma el nervio ahí Calma el nervio ahí Ah, no, hombre Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Saquen, ja que sea un trapito, vaya Un trapito no No, solo uno saquen, nomás No, solo uno saquen, nomás ¿No, no, no, no? ¿Cómo vas a sacar los trapos? Hey ¿Cómo vas a sacar los trapos? Oye, oye ¿Cómo vas a sacar los trapos sin no hay sol? Oye, si sacas el trapito de él Ja, 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 ja quiero ver sangre a la amiga que a la tía esta fátima les va a montar ya hasta las 4 pero ahorita la cuñada está de contra ustedes cuando fuimos a comprar la cartera el muchacho que le compren la cartera ahora vamos a ir bueno chicas despidamolos de este vídeo aquí porque vamos a ir a hacer otros más chingones que se puede decir pues ahí vamos a ir a checar una cuevita ahí saluditos amigos suscriptores saluditos espero que les haya gustado este hermoso paisaje y estas hermosas chicas hoy si bailo ya para no hombre yo quería ver baile aquí todas bailan todos pues no bailan todos es que yo ando zafado un dedo yo ando zafado un dedo y yo no puedo bailar pero mira mira ahí está eso y vámonos despidiendo pues amigos suscriptores hasta aquí estamos ya listos al estando pues ahí no se pierdan el próximo vídeo va a estar bien bonito ok chicas hasta la próxima amigos suscriptores saluditos y bendiciones hasta el próximo vídeo